¿Compré Bitcoin por accidente? Sí y no. ¿Cómo? En el video del día de hoy, les cuento mi experiencia con esta criptomoneda. ¡Hello mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados. Primero de ustedes, después de su vida y como siempre en este canal, de algo que nos encanta, del dinero. Chicos, como ustedes saben, en este canal hablamos mucho de finanzas personales, de ahorro, de inversiones, etc. Sin embargo, ya tengo mucho comentándoles que yo no me había aventurado a comprar o a invertir en Bitcoins porque, uno, lo desconocía. Dos, uno de mis mentores me decía ni se te ocurra, es algo totalmente volátil, muy inestable, etc. Entonces, ¿por qué compré Bitcoins? He ahí la pregunta. Bueno, dos razones. Otro de mis mentores también me decía Pau, es que si no inviertes, no vas a conocerlo. Total, que no fue ni por uno ni por otro. Decidí hacer una inversión con interés compuesto y para hacerla, había que pasar la inversión primero a Bitcoin y después a la plataforma. Si les interesaría un video del interés compuesto, cómo funciona, etc., déjenmelo saber con un like. Pero hoy no vamos a hablar del interés compuesto, vamos a hablar de Bitcoin. Total, que yo investigo acerca de esta inversión, me parece bastante rentable y entonces empiezo a ver qué pasos hay que seguir. No, bueno, tienes que hacer, abrir tu cuenta. ¿Quién sabe qué? Comprar Bitcoins. Y ahí fue cuando dije... Y dije, no, no. Pero luego me dijeron, tranquila, que tu dinero no se va a quedar ahí. De ahí va a brincar a la otra plataforma, que es en dólares. Ya se convierte a dólares, etc. Total, estuve yo haciendo ese movimiento y como ya era tarde, dejé mi inversión en Bitcoin y dije, el día de mañana la muevo a las inversiones. Pero ya se imaginarán, la vida de una emprendedora. Un pendiente, otro pendiente. Total, se me olvidó. Y así pasaron como tres días. Entonces, cuando digo, ah, ya hay que hacer este movimiento, volteo y digo, ah, caray, si aquí había cierta cantidad y ahora hay muchísimo más. ¿Qué pasó? Pues pasó que me tocó la subida de Bitcoin cuando llegó hasta los 40 mil dólares. No estoy diciendo exactamente cuánto tenía yo invertido ahí, eso es confidencial, pero de la cantidad que yo había invertido, se fue para arriba. Entonces yo dije, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Y es ahí cuando me empecé a interesar más y escuché a mi otro mentor que me decía, si no compras o no inviertes, no la vas a conocer. Entonces, hoy les quiero contar este inicio de mi experiencia con esta criptomoneda. En este video específicamente vamos a ir desde el principio. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué ya estoy como considerándola entre mi portafolio de inversiones? Y si la recomiendo o no. Lo primero que tienen que saber es lo siguiente. 2008, Satoshi Nakamoto. ¿Qué es esto, Paola? Ah, bueno, este es un nombre anónimo. No se sabe si es, si fue una sola persona, un grupo de personas, si existió, si no existió. No se sabe nada. Y este es el año donde nació esta criptomoneda. Otro dato importante que deben de saber es que solamente hay 21 millones de bitcoins en todo el mundo y se acabó. Solamente 21 millones. ¿En qué se basa? En un sistema binario que tiene, digamos, un libro contable. Quiere decir que va registrando todos los movimientos de esta criptomoneda. De esos 21 millones, de momento, hay 16 en circulación. ¿Qué quiere decir? Comprándose, vendiéndose, venga, chapacá, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir ni a confundir de cómo al principio las bitcoins se creaban y todo porque es un rollo tototototote. Lo que sí les voy a decir es que Bitcoin se rige por una serie de información compartida entre los servidores. ¿Qué servidores? Los servidores de cada una de las personas que quieren formar parte de esta red. Y cuando ellos comparten los códigos de Bitcoin, ellos tienen una ganancia. A ellos se les llama mineros. Es un mundo tan fascinante, tan complejo y tan que dices, ¿qué? Que el simple hecho de minar es como refiriéndose a los mineros de antaño, ¿no? Así con el pico. Es algo similar, pero en cuestión digital. Toda la cuestión informática. Así se crean los códigos. Entonces, no me digan, Paola, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? Yo tampoco entendía nada. No se preocupen. Por eso yo no invertí ahí. No compraba. Yo decía, ¿qué es eso? Lo interesante de Bitcoin entonces, una de las muchas cosas, es que es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no lo rigen los bancos ni los países. Entonces, ¿qué lo rige, Pao? La ley de la oferta y la demanda. Ok, Pao, y si yo quiero comprar una Bitcoin, ¿cuánto cuesta? Pues como les comenté, cuando yo compré, llegó un punto en el que una Bitcoin llegó a costar hasta 40 mil dólares. Entonces, ¿tengo que tener 40 mil dólares para comprarme una Bitcoin? No. Puedes comprar fracciones de Bitcoin. Desde un dólar, dos, 500, mil, dos mil dólares, 40 mil dólares. Ahora, para comprarlas, ¿cómo le hice yo para comprarlas? Bueno, abrí una cosa que se llama wallet. Traducido es cartera. Digital. Digamos entonces que es como un banco digital donde de tu cuenta dices, ok, Pao, yo quiero comprar 500 dólares en Bitcoin. Ah, bueno, ahí lo mandas y ya estando ahí puedes comprar de esos 500 dólares que están ahí, 500 dólares de Bitcoin. No es una Bitcoin, es esa fracción de la Bitcoin. Una cosa fascinante, fascinante de esta criptomoneda es que en 2010 fue la primera vez que se hizo una transacción con Bitcoin. Fue por 10 mil. 10 mil Bitcoin, ¿saben para qué fue? Para comprar dos pizzas. Otra cosa muy interesante para que tomes en cuenta lo que ha sido esta criptomoneda. Hasta febrero del 2011, la Bitcoin valía lo mismo que un dólar. O sea, una Bitcoin igual que un dólar. Y como les decía, en estos días pasados, una Bitcoin llegó a 40 mil dólares. Entonces, ¿ya se quedó ahí, Paola? No, también vuelve a bajar. Seguramente me dirás, Pau, pero entonces, ¿cómo se hace dinero con la Bitcoin? Pues precisamente, al ser una moneda, una criptomoneda, que sube y baja, y sube y baja el valor, les estoy mostrando aquí la volatilidad que ha tenido en el último mes y ahora la subida que ha tenido en el último año. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? ¿Cómo puedes tener este feeling? Esto es hiper básico y yo no soy la más experta, pero es de lo que yo me he estado dando cuenta. Por ejemplo, ¿subió, subió, 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 subió a 40 mil dólares? ¿Y qué hizo muchísima gente ahí? Empezar a vender. ¿Por qué? Porque si ellos la compraron en 20 mil dólares, Dios mío, pues ya estaban teniendo una ganancia importante. Y por ejemplo, si en dos horas de que llegó a 40 mil empieza a bajar a 38 mil, ¿tú qué harías? Vendes. Si la compraste a 20 mil, vamos a pensar que compraste una Bitcoin, o la fracción, no importa, vamos a pensar en una Bitcoin. En 20 mil dólares te esperaste, te esperaste, estuviste viendo el comportamiento que subía, que bajaba, pero que iba así, así. Bueno, si en dos horas ya empezó a bajar 2 mil dólares, ¿qué hizo muchísima gente? Vender. Y entonces, ¿qué hizo la Bitcoin? Bajó. ¿Pero qué hizo mucha gente aquí de nuevo cuando bajó? Comprar. Y otra vez. Entonces, es algo muy básico, lo que te estoy explicando, mega básico. Hay muchísima información en cuestión de Bitcoin, es demasiado lo que puedes aprender. Pero la información muy, muy, muy básica que les quiero compartir es la siguiente. Vamos a suponer que hace 10 años una pizza valía 10 dólares. Hoy, la misma pizza vale 14. Con Bitcoin es al revés. En el 2011, un Bitcoin te alcanzaba para una pizza. Al día de hoy, 2021, con una Bitcoin, no te compras una pizza, te compras una pizzería. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia y si voy a seguir o no invirtiendo en esta criptomoneda? Uno, tuve la suerte de comprar cuando estaba aquí y me tocó la subida así exorbitante de los 40 mil dólares. Entonces, eso me hizo ver por qué efectivamente mucha gente está haciendo mucho dinero con esta criptomoneda. Dos, lo que les decía, hace un año estaba en menos de 10 mil dólares y al día de hoy que estoy grabando el video está como en 38 mil. Entonces, si sigues la vida de esta criptomoneda, sí, tiene sus subidas, sus bajadas, sus subidas, sus bajadas, pero sí o sí ha ido creciendo enormemente su valor. ¿Qué pasó hace unos días también? Musk usó hashtag Bitcoin en su Twitter y ¿qué volvió a pasar? Para arriba. No tanto como los 40 mil, pero volvió a subir. Y en cuestión de un día volvió a bajar por lo mismo que les contaba. Miren, así se los pongo. Ya hay muchas empresas que están poniendo sus reservas en Bitcoin para dejarlas ahí porque saben que a largo plazo van a subir o eso es lo que esperan. E incluso hay comercios en Europa, empresas, que ya te aceptan Bitcoin como método de pago. ¿Cómo? Pues obviamente todo con tu transferencia. Contras. No hay nada seguro. El día de mañana tu dinero, vamos a pensar que pusiste 40 mil dólares por un Bitcoin y no sabemos si el día de mañana va a valer otra vez un dólar y ahí vas a perder ese dinero. Y hay otras personas que te dicen que es una burbuja, una burbuja, una burbuja que va a tronar y todo va a desaparecer. Otras personas especulan que el día de mañana un Bitcoin va a valer un millón de dólares. ¿Pero qué va a pasar? Paola, chicos, si yo lo supiera, ya se los estuviera diciendo. Nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y lo que te recomiendo hacer a ti. Uno, no compres absolutamente nada hasta que no investigues más, hasta que no sepas exactamente qué es lo que quieres hacer y cuánto quieres comprar de Bitcoin. Dos, por ningún motivo, por ningún motivo se te vaya a ocurrir poner todo lo que tienes ahorrado en el Bitcoin. Siempre les he dicho jamás todos tus huevos en una sola canasta y menos si es un instrumento que desconoces como yo que apenas lo estoy empezando a conocer y diario lo reviso y dos, tres veces al día voy viendo cómo va la gráfica. O sea, se parece un poquito al trading porque pues vas viendo cómo sube, cómo baja, pero es algo totalmente diferente. Dos, entonces, Pau, pero es que yo sí quiero, pero quiero invertir. Mira, investiga otras opciones para que digas, bueno, tal vez compro 500 dólares de Bitcoin que me los pude haber ido a gastar en unas pequeñas vacaciones o en... Ok, tengo este guardadito que me puedo permitir invertir. Va, pero es que tengo otro guardadote que sé dónde lo pongo, Pau. Haz lo que yo investiga otros lugares en donde te puedan asesorar, en donde manejen tu dinero, en donde tal vez te den ese interés compuesto, que sea un lugar seguro, que sea para que puedas tener diversificado todo tu portafolio. incluso si tú ya más o menos tienes algo de conocimiento con compra y venta de divisas, etcétera, ya seguramente has escuchado de Bitcoin y cómo sí funciona y cómo no funciona y tendrás tu opinión al respecto. si tienes ganas de invertirle, si tienes ganitas de invertirle, hazlo, pero uno, trata de apalancarte de un experto, de alguien que te pueda asesorar un poco, jamás, pero por favor, ni se te ocurra de momento endeudarte solo para ponerlo en Bitcoin porque es demasiado volátil como te lo acabo de decir. Hay otras formas de si pides un crédito para apalancarte cuando tienes algo tal vez más conservador, pero más seguro. En pocas palabras, esta es mi introducción al Bitcoin, a la experiencia que yo estoy teniendo y les quiero compartir. Entonces, por ejemplo, yo, 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 ¿qué estoy haciendo? Dejé una cantidad ahí y si veo que sube y yo ya le gané porque lo compré en un precio menor, vendo. Y entonces, si veo que empieza a bajar, 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 compro, pero yo ya tuve una ganancia y una de dos, la dejé en mi wallet o ya la bajé a mi cuenta, ¿de acuerdo? Por ningún motivo les voy a decir que yo en este momento soy una experta en Bitcoin. En YouTube hay muchas personas que ya llevan años trabajando con esta criptomoneda y saben mucho más, tienen toda esta experiencia. Sin embargo, de estos dos mentores míos que tengo, grandes empresarios, muy conocedores, también cada uno tiene una opinión. Como les decía, unos piensan que va a valer en algún día un millón de dólares, otros piensan que no va a durar. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, es imposible predecirlo. Pero de que está muy interesante, lo está. Ahí tengo yo mi inversión y la estoy vigilando, lo repito, porque salgo con una cantidad con la que yo me siento cómoda sabiendo que si el día de mañana yo la pierdo, me lo podía permitir y contigo debe de ser igual. Así que en los próximos meses seguramente les seguiré informando acerca de mi experiencia con Bitcoin, que si me gusta, que no me gusta, que me han dicho mis mentores, que por qué y todo el chisme, yo se los cuento. Y de nuevo, si quieren ese video del interés compuesto, déjenmelo saber. Y cuéntenme, mis amores, ¿ustedes compraron ya Bitcoins? ¿Quieren invertir? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? Platíquenmelo todo, platíquenmelo todo aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, jamás todos sus huevos en una sola canasta. Y nos vemos muy,